En este mes de parranda, por última vez yo quiero En este mes de parranda, por última vez yo quiero Sacarle jugo a la vida, por si mañana me muero Sacarle jugo a la vida, por si mañana me muero Y si lo bueno no dura, porque se muere o se va Entonces puede que sea, la última Navidad Entonces puede que sea, la última Navidad Hacete pa' acá mi vida, volvemos este diciembre Hacete pa' acá mi vida, volvemos este diciembre Estamos en noche buena, si el tiempo se va y no vuelve Estamos en noche buena, si el tiempo se va y no vuelve Y si lo bueno no dura, porque se muere o se va Entonces puede que sea, la última Navidad Entonces puede que sea, la última Navidad Comemos mucho agua ardiente, que ser borracho no importa Tomemos mucho agua ardiente, que ser borracho no importa Hay que gozar el presente, porque la vida es muy corta Hay que gozar el presente, porque la vida es muy corta Y si lo bueno no dura, porque se muere o se va Entonces puede que sea, la última Navidad Entonces puede que sea, la última Navidad Entonces puede que sea, la última Navidad